MÁS DE LA PELOTA. ES UNA ESPECIA DE CONTRAGOLPE, MUY BUEN PIBOTEO EN EL CÍRCULO CENTRAL. LA DEJADITA ATRÁS Y EL REMATE DESPUÉS QUE PAVÓN LE... PARA JAVIER, AQUÍ NO TIENE ESPACIO, TIRA, CERTA LA BALA. ESPECIA DE LA PELOTA. SABEN DE QUÉ ME ACORDÉ? DEL CLÁSICO DE LIGUILLA PASADO, PERO AL REVÉS, ERA TIGRES EL QUE TENÍA LA PELOTA, INTENTABA DESBORDES Y EL RESULTADO CUÁL FUE? TRIUNFO DE RALLADOS, ASÍ ESTÁ PASANDO, MONTERREY TIENE LA PELOTA, SE ACERCA AL ÁREA, DISPARA, YA PUSO EN PELIGROS A GUZMÁN, PERO NO ANOTA EL GOL, Y ESTO CAMBIA EN EL MOMENTO QUE TIGRES LO QUIERA. EN ESE CLÁSICO TIGRES LE PEGÓ 16 VECES, NO METIÓ UNO, MONTERREY SEIS Y MEJOR, PERO A UNO GANA ESTE CLÁSICO REGIO MONTANO, VIENE CHARACO EN EL CENTRO, PAVÓN, CERCA LA PELOTA DEL MARCO DE GUZMÁN, MONTERREY SIGUE TALADRANDO A LA META DE LOS TIGERES. ES MUY DIFÍCIL PEGARLE DE PRIMERA CON PRECISÓN Y CON LA POTENCIA NECESARIA COMO PARA CONVERTIR UN GOL, AQUÍ ESTUVO CERCA DORLAND PAVÓN, EN UN JUEGO OTRA VEZ POR LAS BANDAS, POR DERECHAS DE JIMMY CHARÁ, QUIETAS DIAGONALES DE PAVÓN. AQUÍ NO ENGANCHA ASE ADENTRO, VIAJA LA PELOTA, EL REMATE, GOL, GOL, DE LA U DE NUEVO LEÓN, GOL DE SOSA, CENTRO DE AQUÍ EN EL ARBANE DE JVIER AQUINO, REMATE DE SOSA EN LAS ALTURAS, AHÍ ESTA EL FUTBOLISTA DE LOS TIGERES CON SU GOL DEL CAMPIONATO MEXICANO, GOL DE SOSA YA SE MOVIÓ EN EL MARCADOR EN ESTE CLÁSICO 109 DIEGO BALADO. AHÍ ÉTÁ EXPUESTA LA CALIDAD DE LOS FUTBOLISTAS DE TIGERES QUE HACTA AHORA EN EL BALANCE EL EQUIPO DE ANTONIO COMETE EL DOBLE ERROR. EL PRIMERO ES NO PARAR. EL COLOMBIANO ARRANCA POR LA BANDA IZQUIERDA, SIGUE A VELOCIDAD, SIGUE CON EL DIAGONAL, EL DISPARO QUE NO LLEGA, SE ACABA DE COMER. QUIÑONES ENFRENTA SU MARCA, QUIÑONES SIGUE CON ELLA, QUIÑONES VA A VENIR CON EL TRAZO. QUEDA AHORA TERRENO ABIERTO PARA QUE QUIÑONES SEA EN ESTOS MOMENTOS EL FUTBOLISTA DESEQUILIBRANTE DE LA CANCHA, NO SE LE PUEDE DAR METROS, RAYADO LO DEBE HACER POR OBLIGACIÓN Y QUIÑONES LOS ESTá Aprovechando. ESTABA EN EL PORTE DE LA ELIMINACIÓN, DORLAND VA A VENIR CON EL COBRO, PRIMER PALO, EL BALÓN BIEN RECHASADO, EL REBOTE LOS RAYADOS, DÍA GUALA EN EL ÚNICO. GOL. GOL. LLEGÓ EL CHAMACO CÉZAR MONTES, PESCUÉ EL REBOTE, DESPUÉS DE QUE LE PEGA, HAY UN DESÍO, LA PELOTA SE LLEGÓ EL EMPATE Y EN MANO DEL CANTERANO, AHí ESTA, EL GOL DE LOS RALLADOS DIEGO BALADO. NO ESTOY SEGURO QUE EL RIMATE DE MONTE SIBA EN DIRECCIóN AL ARCO, PERO BUENO, EL ES EL QUE TIENE EL GRAN MÉRITO DE LLEGAR PRIMERO A LA PELOTA, ES EL QUE REACCIONA MÁS RÁPIDO, LA PELOTA SE DESVÍA EN EL CUERPO DE GUIDO PIZARRO Y TERMINA DENTRO DEL ARCO PORQUE LO TOMA CON OTRA PIERNA AL PATÓN GUZMÁN, HABRA QUE VER EL INFORME ARBITRAL A QUIEN LE OTORGA EL GOL, A MÍ ME PARECE QUE ES MÁS GOL EN CONTRA EXACTAMENTE, AUTO GOL DE GUIDO PIZARRO QUE DE MONTE SI ES